¡Esfera, loco! Hostia, pensaba que iba... Voy a descolgar, yo creo... Bueno, espérate. ¿Me está apuntando? Sí, sí me está apuntando, sí. Si no tiene wallhack, tiene las mejores predicciones de la... ¡Pero si estoy a cubierto! ¡Qué coño! ¿What? ¿Pero si estaba detrás de la pared? ¿Qué es? ¿What the fuck? ¿Qué es? Bueno...